Cualquier mujer, en toda su etapa de la vida, niña, adolescente, joven, adulta o adulta mayor, que sea víctima de violencia, tiene derecho a recibir protección por los diferentes organismos del Sistema de Protección de Derechos. Es responsabilidad de todos actuar inmediatamente. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, gineco-obstétrica. Si eres víctima de violencia o te encuentras en situación de riesgo, tienes derecho a Recibir orientación e información sobre tus derechos y cuáles son los servicios y entidades encargadas de protegerte. Recibir atención en salud física, psicológica, emocional, sexual y reproductiva. Acceder a medidas de protección para proteger tu vida y la de tus hijos. ¿Cuáles son las instituciones que protegen a las mujeres víctimas de violencia? Unidades de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, es decir, los jueces. Fiscalía. Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil. Si eres víctima o conoces algún caso de violencia hacia las mujeres, debes Llamar a LECU 911 o acudir a la unidad de policía comunitaria más cercana. También puedes acudir directamente a las siguientes dependencias. Fiscalía. En caso de que sea un delito, es decir, que como consecuencia de los golpes y daños, te han dejado lesiones graves o han ejercido violencia psicológica. Unidades de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. O la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. En el caso de que sea una contravención, es decir, que temes por tu integridad, ambos organismos tienen la obligación legal de emitir medidas de protección inmediatas. Para asesoría y acompañamiento, puedes comunicarte con Amiga, ya no estás sola, al 1-800-112-112 o a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de las mujeres. El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil ha elaborado esta ruta en el marco de sus competencias para proteger a las mujeres guayaquileñas. Recuerda que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Seamos parte de su protección y juntos construyamos un Guayaquil, ciudad de derechos.